seguimos con más de hecho en costa rica muchas gracias por estarnos acompañando tenemos invitados el día de hoy se encuentran con nosotros pana y jose de la banda polar para que nos comenten un poco sobre lo que anda haciendo la banda actualmente así que muchachos bienvenidos a hecho costa rica buena vida gracias por la invitación aquí estamos bueno comentemos un poco de pues de la banda en sí es la primera vez que los tenemos acá en el programa así que háblanos un poco del proyecto pues bueno polar es una banda de cinco personas somos panas el cantante los guitarras un bajo y un baterista somos de más que todo amigos pienso yo que nos juntamos a hacer música de cinco personas muy diferentes de influencia muy diferentes pero que ahí nos pusimos de acuerdo y pues entre todos metemos un poquito ahí de cada uno y terminamos siendo de no sé música no es así es una musiquilla como el rock alternativo y como es muy relajado pero tiene partes como fuertes también nos estamos planteando un disco nuevo y bueno vinimos a hablarles un poco de el 5 de nosotros con ellos estamos tirando muy bien comentamos un poco primero del material porque acá en costa rica sonaron bastante los los temas de hawaii y bonsai precisamente les quería preguntar la particularidad los nombres tanto el nombre del disco como el nombre de los sencillos de pura lo que era lo 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 piensan no sé bueno no sea el del nombre del disco jose el nombre del disco más sale de un viaje que hicimos este ahí al sur que estábamos en una taberna un bar muy viejo y hay un señor asiático tomando solo y nos contó de su historia de cómo él tuvo una vida toda hecha un imperio personal y pues su tierra cayó en un conflicto civil en zona de guerra tuvo que ir de su país y cuando regresó no quedaba nada más que las cenizas de su casa y los juguetes de los que fueron sus niños entonces eso salió como la inspiración para ese título digamos de la caída final del interior minhawan parte 4 que es el título del disco y los y los sencillos porque también tiene la particularidad de que se escriben como suena si bueno eso es porque y hablamos en español verdad también entonces como que dijimos bueno hawai y hawai es todo normal ahí y yo lo digo hawai entonces y nos suena como este ray medio medio hawai no sé por qué pensamos que era como muy playa muy como relajado así y entonces se nos ocurrió ponerlo así muy bien ahora sí comentemos un poco de pues ahora es que es el sencillo que están promocionando actualmente estamos con ahora en yo sabrita la primera canción del disco del penoso final y este nada estamos este súper pompiados porque estamos grabando un disco nuevo entonces ahorita estamos como ya para salir de este disco y tener tenemos años que es como un pie son 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 que no habíamos aprovechado que yo creo que hubiéramos tirado el primer single digamos a mí a mi gusto a mi criterio sí y también es chiva porque ayer estamos hablando que esa canción es como una confluencia de todo lo que nos gusta a todos y va un poquito más hacia lo que viene el nuevo disco entonces era una forma buena de cerrar este ciclo del ep como tercer sencillo como una forma de enlazarse al siguiente y darle tal vez una empujada también al grupo y ahora transición de las ideas viejas con las ideas nuevas excelente el yo siento que ustedes tienen un sonido muy particular no es algo que se escuche normalmente en nuestro país precisamente por todo esto que me comentan de que todos tienen influencias como es a la hora de componer un tema quien llega con la idea y llega con aquella cosa tan pesada y los otros se encargan como de transformarla y como como es esta esta mecánica entonces bueno josé llega con un poco de ideas siempre si llegamos de comunidad así y yo la escucho y hago madre me gusta pero qué tal si lo hacemos así entonces agarro la idea de josé y se va haciendo una pieza nueva así ya le va metiendo soft las ideas que siempre tiene guitarrillas ahí y entonces vamos diciendo más de si no bueno así como tú sabes el proceso de componer es medio raro pero si es como así generalmente bueno a veces yo llego con una idea ya bastante establecida y esto más me la desarman toda y vamos haciendo algo diferente eso es lo chiva exacto que todos nos ha pasado hasta el baterista trajo un día una canción en guitarra bueno un riftcillo que tenía una idea y de entre todos la agarramos y le hicimos una canción entonces eso es lo chiva que alguien llega con una idea de tal vez como la vio y entre los demás ya la armamos y queda sonando a polar no a jose o a pana o a daniel sino a polar a todos juntos muy bien este las expectativas para el próximo año supongo que el nuevo material pues ya estará pensado por lo menos tenerlo para el próximo año así que si tenemos la esperanza de tenerlo listo a la fin de año y ya pero si no principios del próximo año y seguro va a estar vamos a estar con otro single seguramente ya con vídeo porque estamos pensando en vídeos desde ya estamos pensando muchísimo en qué hacer con esto y estamos muy emocionados porque hemos dedicado un montón de horas de estudio a componer las piezas lo mejor posible o sea era como bueno ya tenemos esta pieza lista llegamos y la grabamos y la tenemos ayer es como más bueno no hagámosle esto y esto y esto y esto y la vamos cambiando un poco más y metiéndolo un poco más de sonidos como para que sea más rica las texturas de lo que vas a escuchar verdad porque muchas veces es solo guitarra ojo y batería y es todo bien pero eso más un poco de sonidos aprovechando las bueno la tecnología que ahora lo que podemos hacer con vsts y midi en general este pues es algo que queremos explotar explotar y explorar con quien está grabando con Giancarlo Tassar en Mute Studio bueno Mute Audio y con Leo Valverde también y eso también tal vez para recapitular es lo que me parece muy funny de este disco nuevo que el anterior tal vez se vean como pizcas ahí de algún tecladillo algún sonidillo pero muy leve tal vez en orange solo no sé y tal vez es Hawaii y este nuevo si queremos meterle más de lo que dice Pana como texturas teclados efectos como darle otra atmósfera si las guitarras están bien etéreas hace ratos y bueno los arreglos de guitarras están increíbles yo no llegué a algunos algunas sesiones de que graban guitarras estos más y luego llegué y escuché ahora lo que va verdad que no escuchando las maquetas de cómo va quedando y estoy impresionado digamos de los riffs y los ricos que suenan buen trabajo el chico muy bien este supongo o igual les pregunto si están dedicados totalmente a la grabación o si tienen planeado algunos conciertos próximamente o cómo está la dinámica ahorita del grupo por ahora queremos concentrarnos en el disco o sea porque o sea no perderle el hilo porque nos pasó antes que empezamos a grabar y nos hacíamos conciertos y como que perdíamos el impulso entonces la idea ahora es como de ponerle para ver si sale en diciembre y ya y ya de ahí comenzar a chiviar más de o sea si no estar algún concierto obviamente vamos a darle si vale bastante la pena verdad o sea no es como porque a veces uno tiene que planear los conciertos y hacer toda esta logística de crear el evento y nos quita tiempo de estar grabando y creando verdad que es lo que estamos concentrados ahorita entonces puede ser que sea algún concierto nada más de que nos revisen en facebook estamos avisando cuando sale algo eso les iba a preguntar redes sociales donde la gente se pueda poner en contacto con ustedes tenemos el facebook que es facebook.com slash polar banda estamos en twitter también con el slash polar banda y tenemos un sitio web que es banda polar puntocom ahí tenemos los enlaces a redes sociales los discos vídeos todo lo que quieran ver tienen canal de banca también es este polar banda punto banca puntocom ahí pueden así se meten al facebook que es facebook.com polar banda ahí pueden ver todos los links a todas las demás cosas ahí está el link para escuchar música gratis tenemos este disco gratis para para bajarlo verdad si lo quieren físico bueno que nos escriban o algo porque quedan súper poquitas hay mucha mucha gente siempre nos pregunta por sobre todo los discos en físico entonces también por si tienen chance ahí este de que nos contacten por por el facebook que está muy 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 chuso por cierto este bueno muchachos muchas gracias por acompañarnos y ahí cuando ya tengan un videito nuevo pues nos tocan otra la puerta para claro que sí presentarlo nos parece que nos vamos con bonsai personalmente me gusta mucho este tema me encanta el vídeo muy bueno y el vídeo es chuso sí vámonos con esto y venimos con más de chicos de rica acá por cdr canal 2 la imagen de la rara la rara la rara